Que un vín'es, per un perdón, ito mi nadie, nadie puede cambiarme, dónde está nuestro error, sin soludo, usted no es culpable, coloque y yo, y que un vín'es, y nadie, nadie puede cambiar, mi amor, si por un lugar, sué женas en mi corazón, que un vín' es, per un perdón, ¡Gracias!